Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Aquí estamos en barcas para conmemorar 20 años de una tragedia que enlutó al país, que tuvo una actitud similar. Atropellar el poder en ese momento que tiene hoy en atropellar, no importarle al venezolano y a pesar de que aquí estamos celebrando la sesión de la instalación de la Comisión Delgada, pero muy especialmente por los 20 años de la aprobación de la Constitución y por la conmemoración de una tragedia que enlutó al país. El alma de Venezuela hoy late en sus calles, como estamos en esta sesión el día de hoy. La dictadura ha tratado una y otra vez de destruir el Parlamento. Hoy lo hacen de esa manera, pero aquí estamos. El Parlamento son sus parlamentarios, hoy atacados, hoy perseguidos, pero aquí con nuestra gente en la calle, dando la cara en todo momento. Ciudadanos secretarios, sirvas en formarse al cuoro. ¿Hay cuoro, señor presidente? Se abre la sesión. Ciudadanos secretarios, sirvas a dar lectura al acta de la reunión de la Comisión Delegada el día martes 3 de septiembre de 2019. Comisión Delegada, el día martes 3 de septiembre, siendo las 10 de la mañana, la Presidencia solicitó a la Secretaría verificar la existencia del foro reglamentario, el cual, al dado contactado, se dio por inicio. La Presidencia declaró abierta la sesión, siendo las 11 de la mañana, con la asistencia al segundo Vicepresidente Iván Stalin González, el secretario Edinson Ferreri y el subsecretario José Luis Cartaya. A continuación, ordenó a la Secretaría dar lectura al acta de la Comisión Delegada el martes 27 de agosto 2019, sometida a votación, resultó aprobada. La Presidencia ordenó a la Secretaría dar lectura a la propuesta del orden del día, único proyecto de acuerdo en rechazo a la presencia y expansión de grupos narcoterroristas en el territorio nacional. La Presidencia sometió a votación el orden del día, el cual fue aprobado. Seguidamente, la Presidencia ordenó a la Secretaría dar lectura al único punto, único punto, proyecto de acuerdo en rechazo a la presencia y expansión de grupos narcoterroristas. Le dio la palabra a la diputada Técnice Fernández Francisco Sucre, Luis Lipa, y el mismo concluyó con la intervención del diputado Juan Gerardo Guaidó. Seguidamente, la Presidencia ordenó a la Secretaría dar lectura al proyecto de acuerdo en rechazo a la presencia y expansión de grupos narcoterroristas en el territorio nacional. En consideración, la Presidencia sometió a votación el proyecto de acuerdo, resultando aprobado. Agotada la materia de la sesión Comisión Delegada, la presencia indicó a los diputados y diputadas estar atentos para la próxima convocatoria de sesiones extraordinarias. Por ser un acto, un registro subsisto de los acontecimientos, la Comisión Delegada se ordena anexar a la misma la interacción de todos los diputados. Es todo, Presidente. Muchas gracias, Secretario. En consideración, las diputadas y las diputadas que estén por aprobar el acta leído por Secretaría, sírvanse a indicarlo con la señal de costumbre. Aprobado. Secretario, por favor, sírvanse a dar lectura de la propuesta de orden del día. Propuesta de orden del día, Comisión Delegada, 15 de diciembre de 2019, Estado Varga. Instalación de la Comisión Delegada, de conformidad con lo establecido en el artículo 195 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 53 del Reglamento de Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, Estado Presidente. En consideración, el orden del día. Si no hay propuesta de modificación, queda aprobado. Ciudadanos, Secretario, sírvanse a dar lectura al único punto del orden del día. Único punto. Instalación de la Comisión Delegada, de conformidad con lo establecido en el artículo 195 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y del artículo 53 del Reglamento Interior y de Debate de la Asamblea Nacional. Estamos así instalada formalmente. La Comisión Delegada, como dicta nuestra Constitución, por el poder que nos confiere nuestro pueblo. Abro el derecho de palabra y voy a tomar la palabra en presencia de nuestros hermanos diputados y sobre todo hoy, todos los guaireños, varguenses, que nos acompañan el día de hoy para conmemorar estos 20 años de tragedia y sobre todo también el haber defendido nuestra Constitución. Bueno, se instaló la sesión. Se instaló el Parlamento a pesar de la persecución. Símbolo de lo que han sido estos cinco años de lucha. Símbolo de lo que han sido estos años de lucha en contra de la dictadura. Atención con esto. La dictadura a la que hemos enfrentado. Hoy para mí, un día como para todos los que estamos aquí hoy, muy especial. Son dos décadas. Son 20 años de la conmemoración. Yo soy un varguense, ustedes lo saben. Yo soy un guaireño, ustedes lo saben. Y hoy me permito ponerme regionalista porque esta tierra me duele. Porque este es el lugar donde crecí. Este fue el lugar donde me crié. Donde corrí por estas calles. Tuve la oportunidad de formarme. Tuve la oportunidad de jugar allá en el campo de béisbol. De cruzar el río para poder llegar a las canchas. Amigos, sin más preocupación que un raspón de mi familia. Esa es la preocupación en ese momento. Miren, hace 20 años. Que nos duele. Venezuela, esta tierra. Hace 20 años mi gente estaba hoy muriendo. Durante una de las estrategias más graves que ha vivido en nuestro país. Mientras que en Miraflores, en ese momento. Les había ya en ese momento dejado de importar la gente. Les solamente pensaron en ganar una elección. En ese momento. Y miren que nos lo preguntamos aquí. ¿Por qué no atender la emergencia? ¿Por qué no posponer esa elección? Cuando veíamos el desastre natural. Ya era un vaticinio. No les importaba la vida del ser humano. La dignidad. Por eso en 2007. Cuando nuestra generación. Nos tocó ponernos al frente en la lucha. Yo decidí defender esa constitución con mi vida. Con mi vida. Porque era el tributo a mi gente. A la que sacrificaron. No por una constitución. Porque hoy no la respetan. Hoy la violan. Por un proyecto político. Para hacerse del poder y destruir al país. Aprovecharse del pueblo. Solamente nombrarlo. No les importó. Por eso nos pusimos enfrente. Fue mi humilde. Mi humilde tributo. A defender. A defender a mis vecinos. A mis compañeros de clase. A mis hermanos. A los que me formó. A defender la constitución. Y la defendimos. Entendiendo que es la norma que nos debe proteger a todos. Entendiendo que es la norma. Y que el sacrificio de mi gente. De nuestra gente. De nuestro pueblo. No iba a ser en vano. No puede ser en vano. No va a ser en vano. Y aquí estoy. Aquí estamos diputados. Aquí estamos guaireños. Y aquí estamos defendiendo la constitución. ¿Qué es lo que hace cada maestro? Cada enfermera. Cada estudiante. Cuando se pone al frente de su universidad. A defender la autonomía. A defender las reivindicaciones laborales. A poner freno. A la emergencia humanitaria. Es lo que hacemos cada uno de nosotros. Cuando vamos los martes. A poner el pecho. La cara. A defender. Esa constitución. Que costó vida. Sacrificio. Ese sacrificio duele. Todavía quedan las heridas. Se ven. Duele. Y miren. Hoy. 20 años después. Cuando vemos. Que la tragedia es en toda Venezuela. Cuando vemos. Que la catástrofe. Es nacional. Cuando vemos la migración. Cuando vemos. Que no controlan. Ni la moneda. Cuando vemos. Como espantan. Asesines. Y masacran. A nuestros indígenas. A nuestros aborígenes. Queda claro. Que esto es solo equiparable. A una guerra. Millones. Huyendo. Solo comparable con Siria. Destrucción de nuestra economía. Solo es comparable. Comparable con países en guerra. No fue una constitución. Una guerra. De los que querían secuestrar al Estado. Para hacerse de él. Y beneficiarse unos pocos. No a nosotros. No a los venezolanos. No a los guaireños. No a los warguenses. No a la región. No al continente. Y miren. A eso se redujo. Lo que ellos llamaron. Entre comillas. Socialismo del siglo XXI. A eso se redujo. A una guerra en contra del ciudadano. Y hoy. Hay que decirlo claramente. Si es un Estado fallido. Si 20 años después. Es una catástrofe. Y hay que decirlo al mundo. Les voy a decir algo con mucha responsabilidad. No solamente Chávez murió. El socialismo del siglo XXI murió. Y atención con esto. Hoy el Estado ausente. La República ausente. Les voy a decir algo con responsabilidad. La Quinta República murió. Ellos la enterraron. La mataron. Y eso nos da más responsabilidad. Porque debe renacer. Porque debe resurgir. Porque la tenemos que reconstruir. Debe renacer la República. Debe volver la libertad. Debemos tener democracia. No tenemos vocación de víctimas. Sino de sobrevivientes. Y por eso con tranquilidad puedo decir que la vamos a luchar. Miren. Convirtieron al país más rico del mundo en recursos. En un Estado fallido. De donde operan bandas irregulares. Se llevan nuestro recurso. Violan a niñas en la frontera. Y hay que decirlo. ¿Qué va a decir la Fuerza Armada? Miren. Fuimos durante años. Un país petrolero. ¿Sí? Hoy ya no lo somos. Convirtieron PDVSA en una pulpería. Con el respeto de la pulpería. Además que aquí hay mucha y muy buena. Miren. La quebraron a punto de crimen. De bandas. Veinte años. Desde que el momento de la soberbia. Los llevó a retar a la naturaleza. ¿Cómo retar de esa manera? A la naturaleza. Hoy también sabemos que hay fuerzas incontenibles. Y ya les voy a hablar de eso. De las fuerzas incontenibles. Para todos. Miren. La revolución. Solo ha tenido retórica infinita de violencia. De persecución. Pero ya hemos visto dictadores iguales. No tengo duda que en el 57 el dictador también creyó que era normal. Esas navidades. No, no son normales estas navidades. No para el pueblo de Venezuela. No para nosotros. Será la fecha de navidad. Pero no la navidad que recordamos. Con nuestros familiares. Nuestros amigos. Los aguinaldos. Nuestra gente en la casa. El abrazo en familia. Y eso es el renacer de la república. Rescatar. La normalidad. La familia. Que llegue el agua sin problemas. Que no sea un sueño. La electricidad. Esta dictadura ha negado todo. Su responsabilidad. La emergencia humanitaria. Que se vieron. En el hecho de reconocerla. Que se vieron. En la necesidad. De reconocerla. Cuando. Michelle Bachelet. Dijo que aquí no hay Estado. Que aquí hay persecución. Que hay violación de derechos humanos. No han reconocido la emergencia. Porque no les importa. No reconocen la emergencia. Porque no les importa el pueblo. Como no les importó hace 20 años. Como hoy no les importa. Fue un vaticinio. Que pareciera. Que marcó. Y que hoy. Lo dijimos. La quinta república. Murió. Miren. Nosotros somos pacíficos. En el marco siempre de nuestra constitución. En la que hoy estamos dependiendo. Por él. Por cierto. Pero no pendejos. El pueblo de Venezuela. No lo es. A pesar de tanta persecución. Tanto sabotaje. Inmunidades violadas. Judicialización. De la política. Muerte. Cárcel política. Aquí estamos. Aquí estamos. Hemos probado en todos los escenarios. Para el cual hemos dado la cara. Que aquí estamos. Que hemos sobrevivido. Y si tomamos espacio. Tomamos la calle. Tomamos la calle. Tomamos la calle. Miren. En el 2020. El 2020. Lo veo muy claro. Se quedan sin excusas. La dictadura se queda sin excusas. Se quedan sin pueblo negro. Ya no tienen pueblo. Ya no tienen seguidores. Ya no tienen militantes. Los que tienen son cómplices. Los que le quedan son cómplices. Y por eso, por ejemplo. Entregan minas de oro a los gobernadores. Para ser los cómplices. Porque no tienen seguidores. No tienen militantes. No tienen pueblo. No tienen gente. No tienen ciudadanos. Solo cómplices. Y esa es la antesala. A la caída de las dictaduras. Y esa es la antesala. A la caída. No tienen lealtades. Es mentira. Cuando hablan de traidores y lealtades. Miren. Las lealtades a la constitución. No a un grupito político. Es a la república. Es a la soberanía. Es a nuestra gente. Es a meterle a la mano a nuestra gente. A eso son las lealtades. Y ahí está el llamado a la fuerza armada. Leales a la constitución. Al pueblo. A la gente. A nuestra gente. Miren. En el 2020. Y se ha visto en muchos sitios. Lo vivió así Chile, de Pinochet. Pero también Videla. Pero también Argentina. También Panamá. Con Noriega. Todos han visto claramente. La caída de las dictaduras. No va a ser diferente. En Venezuela. Yo hablé el 5 de enero de construir capacidades. De un proceso. Que estamos llevando. De un proceso. Al que han atacado. Y aquí estamos. Construyendo. Juntos. Esa capacidad. Y miren que las tenemos. Por eso hablo con certeza del 2020. Año del renacer de la república. Año del renacer de Venezuela. Y aquí hay que hablar las cosas. Con sus letras. Claritas. Estamos en dictadura. En dictadura. Aquí no hay una pugna por el poder. Algunos hablan de. A veces. Bueno. Hay que hacer política. La hemos hecho 20 años. La estamos haciendo aquí. En el marco de nuestra constitución. Pero entender a qué nos enfrentamos. Y que lo entiendan. En el sur. Que aquí no hay. Ideologías. Que aquí no hay. Sino atropello. De la izquierda. A la derecha. Aquí estamos juntos por los derechos. O como le explican. En el sur. A los movimientos indígenas. Que los masacran en Venezuela. Ahí está la presidenta. De la comisión de política interior. Dengnis. Y mi amiga Gladys. Electa. Por los indígenas. ¿Cómo le explican? A los movimientos de Bolivia. Indígenas. Que masacran. A la comunidad. ¿Cómo le explican? A los movimientos trabajadores en Argentina. Que mantienen preso a Rubén González. ¿Cómo le explican? A los movimientos de izquierda del mundo. Que aquí hay una emergencia humanitaria. De 7 millones de venezolanos. Puro cuento. No tiene que ver con la ideología. Aquí estamos ante una dictadura. Y digámoslo claramente. A los amigos de los medios de comunicación internacional. No, no es el gobierno de Maduro. No es un gobierno. Es una dictadura. Llamar los gobiernos solamente favorece a la dictadura. No llamarlos como es. Por su nombre. Así lo vio. Y lo reflejó. La ONU. Los derechos humanos. El testimonio del más preso político en todo el planeta. Más que en Corea del Norte. Dígamoslo como es. Con fuerza. Por eso nos ponen el lugar de los ciudadanos que estamos derrotando precisamente. A la última dictadura del siglo XXI. A la última dictadura que va a haber este país. Y ahí está la clave. Asumir cada uno de nosotros nuestro rol. Yo lo dije también en el siglo XXI. No pretendo ser ni un mesías. Ni un libertador. Ni un superhombre. No. Un ciudadano. Un guaireño. Un hombre de esta tierra. Que busca y buscó reivindicar a los suyos. El sacrificio de los suyos. En defensa de todos. Y hoy les digo. Necesitamos de todos. Hoy les digo desde la guaira. Debo haber sobrevivido a esa tragedia. De estar aquí juntos. Y necesitamos de todos. Que es el momento de unificar las luchas. De los militares. De los policías. De todos. Pero ya no vale el cuento de que me dieron la orden. Usted también es culpable entonces y cómplice de eso. Ya basta. Miren. Ya basta. De aguantar callados. Ya basta. De no querer alzar la voz por no querer ser incómodos. No vale. Incómodo es vivir así. Incómodo es estar esperando una caja. Que no sabemos si va a llegar. Incómodo es no tener agua. Durante un año. Incómodo es que nuestros chamos. Tenga que ir a Caletiagua kilómetros. Porque no llega a la casa. Incómodo es que se vean nuestros familiares a otros países. Eso es incómodo. Alcemos la voz. Alcemos la voz con fuerza. Alcemos la voz con poder. El poder que tienen. Que les da la mayoría. El poder que tenemos como ciudadanos. Como hombres y mujeres que nunca han descansado. Que nunca han dado su brazo a torcer. Que no pudieron comprar conciencias. Y ya lo intentan otra vez perseguir. Y no van a poder. Porque sabemos que el alma de un país no se puede comprar. Que el alma de una república como fuerza incontenible. No se puede vencer. No se puede detener. Como no pudimos detener el agua. Pero nos mantenimos firmes. Nos mantuvimos. Con fuerza. Nos mantuvimos. Entendiéndola. Acompañándola. Sobreviviéndola. Reconstruyéndola. Nos dio arraigo. También dolor. Pero sobre todo. El arraigo de un país. Que no vamos a haber presencia. Veinte años después. Veinte años. Dos décadas. Más que nunca. Con fuerza tenemos. Que levantarnos por encima. Hoy la fuerza incontenible no es el agua. Hoy la fuerza incontenible. El espíritu de este país. Son ustedes. Son los venezolanos. Son los ciudadanos. Que no descansan. Que tenemos que ir juntos a las calles. Que tenemos que ir juntos a exigir. A ser incómodos ante la injusticia. A levantar las voces. Esa es la fuente incontenible. Y también lo aprendimos en ese momento. Unifiquemos. Ese río. Esa fuerza de gente. Junta. Unida. Aquí no hay un país dividido. Aquí no hay un país polarizado. Aquí hay un país en contra de una dictadura. Aquí hay un país en contra. De unos ladrones. Aquí hay un país en contra. De los probios. De la corrupción. Aquí hay un país a favor de recuperar la dignidad. Aquí hay un país a favor de reunir a la familia. Aquí hay un país a favor de luchar. De luchar. Y seguir luchando. Y seguir luchando. Y seguir luchando. Hasta lograrlo. Miren. Saludos a la Fuerza Armada que también. Miren a Epa. Por favor los medios de comunicación vean a la policía. Esperamos mucho de ustedes. Esperamos mucho que se pongan de lado de la Constitución. Que trabajen por su familia. Como hicieron en Bolivia, por cierto. Exacto. Miren. Quiero que se escuche bien. En el 2020 vamos a botar todos los recursos. Como diríamos coloquialmente, milagros, vamos a echar todos para la calle. Juntos. Dejarlo todo en la cancha. En el terreno. En el juego. Venezuela lo merece. Venezuela lo quiere, lo necesita. No solamente lo queremos. Como demostramos en el 2015. Hoy lo necesitamos y por eso debemos luchar. Por eso no nos vamos a detener. Por eso el régimen tiembla de pánico por el 5 de enero. Si están tan fuertes como ellos dicen. ¿Cuál es el miedo entonces? ¿Por qué buscar comprar conciencia? Mira, en vez de buscar comprar conciencia que no van a poder. Vamos a comprar vacunas. Vamos a comprar tratamientos de quimioterapia. Vamos a comprar medicina que bastante hace falta. Vamos a invertir en la electricidad en el Zulia. Vamos a traer suplementos alimenticios para nuestros chamos que están sufriendo desnutrición. Y quedándose sin visión. Como me lo decía el diputado Trujillo hace unos días. Eso no es una desnutrición de meses, ¿no? Doctor. Años. Años. Niños quedándose invidentes. Por falta de comida. No lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir. Vamos a seguir adelante. ¡Sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede! lo repito lo repito por última vez hoy que quede claro eso que llamaron hoy dije lo dije clarito, mosca eso que llamaron Quinta República murió murió y murió a manos de Maduro por cierto fueron víctimas y victimarios de la constitución fueron víctimas y victimarios de no poder con el estado de no poder con la tragedia de no importarles el sacrificio y el sufrimiento de nuestra gente que hoy estamos reivindicando aquí que hoy estamos juntos aquí rindiendo los honores desde el parlamento nacional desde la presidencia encargada que hoy un guaireño luego de 20 años ejerce y va a seguir ejerciendo con fuerza desde las calles desde donde estamos con nuestra gente miren Maduro no es más que un desparpajo un títere que le quedan pocos hilos que lo atan al poder por cierto uno es Cuba el otro es el miedo muy poco de la fuerza armada por cierto hablen con esos funcionarios para que vean lo que les dicen hablen con los funcionarios amigos para que ustedes vean lo que les dicen que les dicen que están hartos como estamos hartos todos como queremos salir de esto ya no lo tienen no les queda Maduro víctima y victimario de la constitución un rebullón un desparpajo que nadie se acerque sino al futuro al futuro Venezuela en cambio Venezuela en cambio a pesar a pesar de que herida a pesar de que maltratada y hoy podemos ver las heridas todavía en la guaira Venezuela en cambio a diferencia de lo que ellos llamaron quinta república que por cierto incluso la quisieron matar de manera práctica o para que es una ANC para otra constitución ni eso se han atrevido a decir ni un solo artículo ni eso se han atrevido a decir a diferencia de lo que ellos llamaron quinta república Venezuela Venezuela está viva Venezuela tiene fuerza Venezuela tiene con qué Venezuela va a salir adelante Venezuela va a limpiarse el polvo va a limpiarse el barro va a limpiarse el sucio que han querido mancharla para salir adelante nos vamos a limpiar el barro el sucio vamos a salir adelante Venezuela está viva con esperanza ¡Sí se puede! 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 Venezuela va a limpiarse el barro a vivir. Venezuela va a sobrevivir. La fuerza incontenible de este pueblo se va a ver reflejada en sus calles, en sus avenidas, en sus barrios, en sus sectores populares, en sus organizaciones, en sus industrias básicas, en los campos petroleros, en las escuelas, en las universidades. La fuerza incontenible de un pueblo que no se rinde, que rinde tributo, que reconoce los errores para corregirlos y avanzar. Esa Venezuela que vive, que palpita en cada corazón, que no se ha acostumbrado ni se va a acostumbrar a la miseria. Tampoco a la pobreza, la vamos a derrotar también, la vamos a derrotar con prosperidad, con futuro. A todos los venezolanos que nos van a ver y vamos a comunicar lo que pasó aquí el día de hoy. Aquí estamos, aquí estamos, estamos con ustedes, no están solos, no estamos solos. Aquí, luego de esos 20 años, que empezó marcado por una tragedia y que terminó en una tragedia. Pero terminó. ¿Terminó? ¿Qué murió? ¿Y qué está vivo? ¿Qué está vivo? En cada corazón de los que estamos aquí y los que están afuera. De los que quieren regresar, de los que van a regresar. Así que, violentamente pudieron haber tomado un espacio, pero no detuvieron el curso de lo indetenible. No van a detener el curso de lo indetenible, de lo indetenible. Si la naturaleza se opone, vayan con ella. Vayan con ella. No más soberbia en este país. No más resentimiento en este país. Si la naturaleza habla, escuchémosla. Si la naturaleza habla, vamos a escucharla. Vamos a respetarla. Si la naturaleza habla, la vamos a escuchar, la vamos a acompañar y vamos a convivir con ella. Como fuerza incontenible del pueblo de Venezuela. De nuevo, no más soberbia. Todos queremos soluciones. No más revanchismo, no más resentimiento, no. Amor con nuestra gente y para nuestra gente. Y miren, y a prepararse. Prepararse con fuerza, con energía. Porque todo esto depende de nosotros. Todo esto depende de todos los venezolanos. Y ese 2020, hoy, a 20 años de la tragedia, temprano estuve recordando a mis hermanos, a lo que pasé ese día, a lo que todos pasábamos. Toda Venezuela tiene memoria de lo que hizo ese día. A 20 años, hoy, decreto, desde la Guaira, desde el Estado Vargas, Estado Vargas. Al año 2020, como el año del resurgir de la República, del renacimiento por encima del barro, por encima del sucio, por encima de las piedras, de las adversidades. Hoy decretamos juntos, como parlamentarios, el resurgir así, de esta poderosa sociedad y República, que la tenemos que rescatar. La tenemos al alcance de nuestra mano. La tenemos al alcance y ustedes también tienen el poder. Tuvimos el poder de hacer esta sesión a pesar de las amenazas. Y vamos a tener el poder de poder rescatar a la República, a la nación, al país. Y estoy tan confiado, y estoy tan seguro, no porque confíen en mí, es porque yo los vi. Lo vi en el 99. Por momentos sentimos que perdimos todo. Por momentos vimos y extrañamos a tantos amigos, los que estaban fuera. ¿Cómo estará, Milagros, cómo estará José, el niño? Estoy tan confiado porque lo vi. Que cuando pensamos que perdimos todo, como hoy lo pensamos en Venezuela, vi la solidaridad, vi el amor de la gente, de las familias. Y estoy tan confiado porque sobrevivimos, coño. Porque lo logramos, porque lo vamos a lograr. Porque confío en ustedes, confío en Venezuela, confío en estos diputados, confío en este país. Confío en el alma de Venezuela, que se va a elevar, que va a resurgir. Por eso confío. Venezuela sobrevivió. Va a sobrevivir. Está viva. Dios los bendiga. Queda instalada la Comisión Delegada. Queda instalado este Parlamento por encima de las adversidades. Queda instalado este país. Queda decretado el resurgir de la República. Y que vamos para adelante y con todos y con todos, con ustedes, juntos. Muchas gracias a mis colegas diputados, hermanos vicepresidentes, diputadas. Antes. Gracias. Se va a cerrar el debate. Disculpen los diputados de los intempestivos de la sesión. De conformidad con el artículo 196 de nuestra Constitución, numeral 1, queda instalada formalmente la Comisión Delegada. Y a petición los diputados y las diputadas que estén de acuerdo con aprobar convocatoria a la sesión extraordinaria a llevarse a cabo el próximo martes 17 de diciembre en el hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional. Por favor, hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Dios bendiga a Venezuela. Dios bendiga a esta nación. Agotada la materia de la sesión, se levanta y se convoca a la sesión extraordinaria el próximo martes 17 de diciembre. Dios me lo bendiga y gracias por estar aquí. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV.